La salud primaria de Linares nuevamente se movilizó. El principal motivo tiene relación con el incumplimiento del petitorio entregado hace un par de días a las autoridades. Las demandas específicas apuntaban al nivel central y al municipio. Desde el gobierno local aseguran que se está cumpliendo progresivamente con el petitorio. En primer lugar, la carrera funcionaria ya la hemos regularizado en marzo. En marzo del presente año, quien habla de manera personal, visitó cada centro de salud familiar y les dimos la buena noticia a más de 100 funcionarios que pasaban a la planta, funcionarios que estaban a honorarios, funcionarios que estaban a conchata o a plazo fijo, pasaron a la planta. Además, la autoridad comunal aseguró que se están entregando apoyos económicos a los funcionarios de planta y a más tardan en marzo a los trabajadores honorarios. Le entregamos un bono de 100.000 pesos a funcionarios de plazo fijo o contrata y a funcionarios de planta. Y le dijimos además que en el caso de los funcionarios a honorarios, le entregaríamos este bono porque incluye una modificación a sus respectivos contratos los primeros días de enero, antes del 30 de marzo. Desde Salud afirmaron que continuarán con esta paralización hasta que puedan llegar a un acuerdo. Cabe destacar que comenzaron las mesas de negociaciones. Nosotros vamos a negociar movilizados y vamos a bajar este paro cuando nosotros tengamos garantía del cumplimiento de esto. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que la paralización en los centros de salud continúa? La paralización en los centros de salud va a continuar hasta que nosotros tengamos garantía. Por lo tanto, hoy día y mañana continúa el paro de atención primaria y lo vamos a levantar cuando nosotros tengamos en explícito, sí, que se cumplirá todo este petitorio y el cómo lo vamos a trabajar durante el año 2020. Además, precisaron que los centros de salud primaria entregarán atenciones de urgencia y de medicamentos para que los pacientes que requieran este tipo de servicios puedan acudir a los centros de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!